Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Uno muerto Me curo, curame Vivo, vivo, vivo Vivo, muévete, coño Día, diablo Atrás de usted, donde yo me haría y uno Sí, mira, ahí está Ese mismo, cabrón ¿Lo mataste, Eva? No, te he matado ¿Dónde, dónde? Vente conmigo Detrás de esa piedra, Emma De su derecha Abajo, abajo, bote, abajo Cuéstate, acuéstate, que viene horno Tiene horno, muchaño Tiene horno Tiene horno 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 Tiene horno Horno, muchaño La amarilla No te muevas No te muevas, no te muevas Tírate, tírate No Cuéstate, cuéstate, cuéstate Cuéstate, cuéstate